Hay un autor español que es que va a bajar, gran escritora, que publicó un libro, ya era del pasado español, que lo le dijo, mi estima, que me quedó para mí, y mi hermosa, el título de la maravilla supera, en la última, desde la última vuelta del camino. Si usted estaba en la última vuelta del camino, es un hombre, claro, me cometiste, pero lo que sí sé es que ahora, estamos en el 2014, yo voy a acudir a mitad de año, yo voy a acudir a 23, eso quiere decir, estoy en el tanto, mi última vuelta también. No, no. Gracias por ver el video.